Bien, y tenemos un panorama de futuro provisorio, digamos, porque el resultado con el concejal Lavaroni salió perfectamente como imaginábamos. Yo este movimiento para reclamar el boleto bonificado para los jubilados lo inicié hace cinco años atrás. Visité varios concejales a través de los distintos bloques que había y el que mejor me aconsejó fue el concejal Salvi en su momento para que esto lo hiciera en forma institucional, no en forma individual. Me dio una gran idea, porque yo me presenté solo al Consejo Liberante a través de una nota y me recibieron y me tramitaron. Pero cuando me he entrevistado a los concejales, Salvi me aconsejó que hiciera eso. Así visité al Centro Jubilado Tandilense, que hoy tengo la suerte de ser partícipe de esa institución, a la que quiero muchísimo y aprecio muchísimo por su forma, por su conducción, por la forma en que trata a los socios, por las actividades sociales, culturales y deportivas que tienen. También visité los distintos centros de jubilados, como Municipales, Villa Italia, Luis de Pau, Acer, General Dolguirano, Barrio Selvetti, Barrio Arcoíris San Juan, Barrio La Tonita, Barrio La Moveisa y Barrio Villaguirre. Yolanda, seguramente todos los centros de jubilados acompañan esta petición, todos se han seguramente prendido rápido a la idea. Vos fijate que todo eso entró en funcionamiento desde el año 2013, y teníamos planillas adelante, nosotros tenemos un centro muy grande, en una de las oficinas habíamos puesto planillas y toda la gente que venía le comentábamos y firmaban, más vale, para poder juntar muchísimas... ¿Le parece que es viable a partir de la charla que tuvieron con la varoní, que puede ser posible? Sí, sí, sí. Nos vamos... Yo, por ejemplo, yo tengo mucha fe. ¿Son muchos los jubilados que hay en Tandil? ¿Tienen una estimación? Mirá, nosotros tenemos como socios 1.800 personas. Pero aparte... ¿Ustedes son los como centros jubilados? Esos son los socios que nosotros tenemos, pero ahí concurren sus jubilados de todas partes. Por eso es centro tandilense, ¿viste? Nosotros no dependemos de nadie, dependemos de nosotros mismos. O sea, ahí recibimos a toda la gente. ¿En qué quedaron con el concejal? ¿Cómo seguir esto? Sí, está en trámite, está en trámite, y según los dichos del concejal de la varoní, esto podría ser efectivo a partir del año que viene. Está en la Comisión de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, está en la Comisión de Transporte de la Nación, y seguramente en este periodo, que queda del año, puede salir en forma efectiva la tarjeta subentandil. Yo quiero hacer un agradecimiento públicamente al señor Hugo Oscar Busso, quien fue que gestionó esta reunión de hoy. Esta reunión de hoy vale oro y plata. Así que, para nosotros los jubilados. Entonces, estamos muy agradecidos. Y bueno, vamos con una respuesta satisfactoria, vamos contentos y felices, porque nos acompañaron la mayoría de los centros jubilados los cuales yo visité. Estuvieron presentes, me estuvieron acompañando. Me siento, ahora me siento acompañado. Gracias. 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 Gracias.